Hoy tenemos una historia que encendió las redes sociales. Andy Ruiz y Mayeli Alonso han dado la bienvenida a su Baby Destroyer. Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de este emocionante nacimiento. Para aquellos que no lo sepan, el famoso boxeador de raíces mexicanas, Andy Ruiz y Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera, han recibido a su primer hijo en común. Este bebé, cariñosamente apodado Baby Destroyer, es el quinto hijo de Andy y el tercero de Mayeli. El 16 de marzo pasado, Andy y Mayeli anunciaron emocionados que esperaban un bebé. Desde entonces, hemos seguido cada paso de su embarazo en las redes sociales. La noche de este martes, finalmente llegó el esperado momento y ambos padres compartieron la feliz noticia con sus seguidores. Desde el anuncio del embarazo, Mayeli se ha mostrado muy activa en redes sociales, compartiendo en vivos y fotos de su creciente pancita. Sus seguidores y los de Andy han estado pendientes de cada actualización, especialmente durante el Baby Shower sorpresa que sus amigas le organizaron el pasado 8 de junio. Este nacimiento no solo es motivo de alegría para la pareja, sino también un momento de reflexión. Recordemos que Andy tiene otros cuatro hijos de relaciones anteriores, una de las cuales terminó en controversia en 2023, cuando su ex, Julia Lemus, lo acusó de infidelidad con Mayeli. Andy Ruiz, conocido como el Destroyer, en el mundo del boxeo, ha apodado cariñosamente a su bebé como Baby Destroyer. Esto no es solo un guiño de su propia carrera, sino también una forma de celebrar la llegada de un nuevo miembro a la familia. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué te parece el apodo de Baby Destroyer para el nuevo hijo de Andy Ruiz? ¿Crees que seguirán los pasos de su famoso papá en el mundo del boxeo? Déjanos tus comentarios abajo, recuerda darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.